que tal amigos les habla júnior castillo en lealtad de camioneros hacia el éxito siempre positivo gracias sobre todas las cosas sobre todas las cosas en primer lugar gracias a dios gracias a dios que por él estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en primer lugar que nos da la vida nos da la salud nos da la motivación y el deseo de seguir hacia adelante nos da un respirar más un día nuevo positivo mi gente quiero darle muchas gracias gracias a cada uno de esos que están sintonizando este canal cada día cada vez que nosotros posteamos un vídeo nuevo están ayudando su gran apoyo este mérito que voy a compartir con ustedes es de ustedes porque son ustedes los que le han dado fuerza a este canal son 350 mil view en el mes de marzo en el mes de marzo alcanzamos los 350 mil view porque cada día hay gente que se muestra interesada por este material que cada día compartimos cada semana tiramos algo a veces dura un poquito sin tirar algo pero siempre estoy pensando en ofrecerle lo mejor estamos trabajando en aumentar la calidad en dar mejor calidad a esos seguidores fieles que han estado con nosotros este este premio se lo dedico a muchos de ustedes voy a mencionar algunos nombres no lo voy a mencionar todo pero quiero quiero decir ejemplos de personas como han apoyado de un principio un eduardo un un bral y un josé un eduardo un pedro oiga mi gente ahí han estado mucha gente un alechander y muchos nombres gente que me pasan por la mente un yo aunque siempre está positivo este premio va para cada uno de ustedes si no he mencionado su nombre no se preocupe mi gente porque aquí hay cientos y cientos de seguidores que no terminar no terminaríamos ahora pero positivo mi gente gracias por su apoyo gracias de verdad gracias ya somos casi cinco mil suscriptores pero esos cinco mil se encargan de repartir este pan este pan esta información que otros tanto necesitan so gracias por compartir gracias por darle me gusta gracias por inyectarle a otros esa motivación y muchos de ustedes también han disfrutado de este contenido con sus familias positivo mi gente positivo bendición a mi gente de colombia bendición a mi gente de república dominicana bendición a mi gente de méxico de puerto rico panamá el salvador una bendición a la gente de costa rica de venezuela de todos estos países de chile perú si se me olvida algún nombre de tanta gente que están apoyando me perdonan pero ustedes saben que estamos ya por todos los países estos estos vídeos están están rodando y especialmente a los de eeuu hispanos que están recibiendo aquí en eeuu que están 100% apoyando gracias 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 dale me gusta dale like comparte si no te has suscrito suscríbete activa la campanita que somos más vamos en crecimiento recuerda les hablo júnior el lealtad de camioneros hacia el éxito siempre positivo y